Hola chicos, bienvenidos a mi canal, para todos aquellos que son nuevos en mi canal yo soy Martita, gracias por seguirme, por apoyarme y por estar al tanto sobre mis videos hoy les traemos un nuevo video más, un vlogueo, vamos a las tiendas ahorita a ver que compramos y este, Martita tiene la cita a las 10.15 para cortarse su pelo este pelo que ya lo trae bien maltratado, bien reseco, pues vamos a ver que look nos hacemos nuevo allá, como miran, allá va Gretel, Gretel va manejando ahorita chicos, también vamos a ir a buscar unas cosas que nos hacen falta para hacerle las fotos del niño de su primer mes primeramente Dios, ya pasó el día 6, 7, como ustedes saben, fue el día 7 pero vamos a hacérselos mañana, el sábado, primeramente Dios porque nos faltan unas cosas y vamos a ver si las podemos conseguir ahorita chicos querían ver una parte de Gemer, vamos a ver perdón, ay Gretel, con eso de que ya me quiero ir, ya hasta los sueños miren aquí está, Dallas, Tyler Dallas, Tyler digo, Tyler, Texas, perdón no, Martita, es locida miren, aquí es Tyler tiene bonito panorama la verdad, pero aquí me encanta porque hay mucho verde mucho que mirar, mucho que miren qué bonito se mira lo verde será porque llueve mucho acá o yo no sé porque ya miren, desde que llegué, si junto un mes y medio casi que tengo yo pienso que cuando mucho ha dejado de llover dos semanas cuando mucho, si junto todos los días porque puro llover y de repente está el clima bien ovipolar, la verdad ahorita está, como miren ustedes, bien mucho sol fuerte el sol, demasiado son ahorita como a las 9 y media, 40, van a ser las 10 y está el sol súper pero en unos 10, 20 minutos cambia tan así está no ovipolar el clima aquí que ni se sabe uno la verdad chicos, miren, qué bonito se mira, verdad chicos, miren ahorita vamos a ver tal vez voy a enseñar un poquito más yo casi ahorita no hemos salido mucho pero lo poquito que me han llevado a recorrer por ahí a las tiendas y eso me ha gustado, la verdad, es muy bonito tiene muy bonito panorama me encanta, la verdad pero pues como mi California dijera el dicho no ha ido, chicos hay más cosas que hacer allá como California no hay dos la verdad chicos la verdad sea lo que sea el clima el estrés es demasiado también porque eso si hay tráfico a morir el tráfico pero pues vámonos a California mejor muy pronto nos vamos primeramente Dios en un mes aproximadamente nos vamos yendo ya a California chicos luego les vamos a estar haciendo otros videos cómo vamos a estar empacando cómo va el proceso del empacamiento y pues vamos a estar al tanto van a estar viendo nuestro procedimiento cómo vamos paso por paso con todas las cosas para que nos de gira de vuelta atrás para atrás a California andamos como los húngaros nosotros la verdad aquí o allá hacemos una función aquí y luego allá pero pues yo voy feliz, contenta porque me llevo a mis hijos se vinieron dos pero ahora vamos cuatro tres con el bebé feliz, contenta y sus primos sus tíos los están esperando su abuelo y todos allá los están esperando con ansias para conocerlo y pues Junior nos vamos a California nos llevamos un tejanito para California chicos ya despertó mi bebito fiofio miren ay qué cara qué cara está mi mantequita miren ay corazón hermoso ¿qué es que esto se hace? mira como miren chicos y aquí ya estamos esperando a que abran el salón de belleza aquí donde cortan el pelo me van a cortar mi pelito ya llegamos nomás que está cerrado ustedes miren miren está cerrado todavía todavía no todavía no llega ya vamos a esperar un poquito mientras mi bebé va a comer miren cómo ando traigo mucho pelito chiquito aquí parece que parece que no me que no me peguen pero si me peguen chicos ando toda greñuda miren parece nomás el de ese de la loca parece el estropajo con el que lavan los platos miren chicos estamos andando batallando preguntándoles que donde había un salón de belleza pues Martín me la recomendó aquí a la señora y pues luego les dejo en su taquetita su información para que vengan miren que hermoso le quedó me gustó cómo me lo cortó y cómo me lo peguó por sus perros y caballos su raza de perro favorita era la corking galés en su variedad de hermoso muy bonita miren chicos como miran ya la mona ya está guapa miren un hombre se puso guapa la monita mira hola chicos pues ya acabamos de salir ahorita de cortarnos el pelo oh me encantó ay iba a pedirle tarjeta y se me olvidó bueno chicos ya salimos pues ahí vamos ya miren que guapa quedó la esta monita hombre hijo de la mañana quedó bella te juro que si me ven por ahí no me reconocen lo podonga que ando diario y ahorita miren también Greta se cortó el pelo le quedó también bonito como miran allá está Greta también quedó pero pero bien linda mi chiquilla quedó mi monita preciosa y ahorita chicos vamos hacia la walmart ya bien guapas ahora si vamos guapas con ganas de salir a la walmart ahora si chicos como ahora si me dieron ganas de salir así como ando porque siempre andaba bien podonga bien fea se nos olvidó de ir la tarjeta a la muchacha la verdad me gustó muy bonito me lo dejó tanto a mi como a Greta pues tiene muchos muchas cosas para proteger el pelo de hecho como miran aquí agarro una proteína para mi pelo y compré un aceite orgánico también parece que está bien rico bien esto me sientas los pelitos por eso la agarra porque me sienta bien a gusto los pelos bella y hermosa como siempre Martita ahorita traigo una pero una perra hambre traigo después de esta belleza esta belleza no puede perderle el hábito de comer porque siento hasta un hueco en el estómago ahorita voy a llegar a comerme una hamburguesita a ver a dónde vamos a pasar no sé a dónde me lleva pollo yo la agarro porque no está pollo vamos a comprar una hamburguesita para otra hamburguesita mi cosa bella le haces como los beceros papá le haces como los beceros mi bebito mi fiu fiu llegando a california a dieta a dieta de verdad que si va a ser a 10 tacos porque voy con unas ganas de tacos los güeros de comida china de verdad que tengo unas ganas de comida china y aquí yo no sé dónde hay bueno chicos vamos a ver qué tanto traemos aquí se nota el hambre que traigo traigo aquí unas cebollitas mi chicos las cebollines y la hamburguesita esta chiquita no se está ganando la verdad que si trae hambre los jarapeños ahí tienen no hambre adentro de la hamburguesa no está bueno no sé yo no sé si sea el hambre pero esta es rica estas son las cebollas preferidas de martineo la chingada hay una pequeña sudita tú esta que es Miriam hola 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 chicos pues aquí estamos ya en casa ya es otro día pues les quedamos pendientes con la grabación en la Walmart con las cosas que íbamos a comprar pero no lo hicimos porque el niño andaba un poquito molesto y pues dejamos de grabar y pues aquí estamos en casa ya haciendo nuestras actividades preparándonos para la sección de fotos para el niño miren ahorita les voy a enseñar cómo nos quedaron arreglado y después con el monito esta cosita ya la teníamos nomás le pusimos las letras era de cuando le pusimos o le pusimos perdón pues le puso Gretel unas letras más con el nombre y el mes su primer mes aquí tenemos esas hojitas que compramos en la Walmart esto fue de cuando Alan le hizo su primera sección de fotos y eso lo encargamos del Amazon eso de la Walmart y eso también y de esa cobijita pues también fue de cuando Alan lo compró pues ahorita chicos ahorita nomás vamos a esperar a que el bebé lo cambien lo vistan y listos para la foto ahorita regresamos chicos so hi guys ahorita voy a poner a Martita porque se ha estado sintiendo como deprimida dice siento que ha de estar homesick ha de extrañar a su gente de allá de California a sus hijos ahorita le va a hacer su pelito le va a hacer su maquillaje para que sienta una mujer bien perrísima así que chicos estoy terminada con el pelo de mi mamá en el procedimiento sucedió algo aquí está ahorita tengo que ponerlo con una liga para que ya cuando porque ella lo tiene bien listo o cuando se va comb over siento que se le va a deshacer los chinitos ahorita para mí está así mientras que le acabo de hacer el make-up pero algo no sucedió yo según agarré había agarrado yo esto para poderle hacer el partido en el pelo a mi mamá y cuando se dejó ay ¿dónde se fue? mira lo trae sin ver el pelo sin va eso no se come ya se lo trago no sin va ya por la mitad ah pero había más pelo pero esto le pasó y literalmente le agarré el pelo a mi mamá le hizo así le agarré el pelo así y al hacer así se dejó venir un montón de pelo pero había más pinche sin va ¿para qué te lo tragabas? pero ¿qué creen chicos? Greta se estaba haciendo tonta y no me decía me decía no no es que yo no sabía que era eso y me decía mami se te está cayendo el pelo y les juro que ella quería llorar de depresión ya decía que por si se le cae no tiene ajá me dijo mami no se te callas y le digo no pues se me cae pero pero es que yo literalmente hasta el último pensé me agarré el pelo pero se le venían puños así en su mano dije Dios mío tendría alguna enfermedad que se me están haciendo que te está cayendo el pelo pero ya después me dijo mamá será por eso hija de tu madre posible lo cortó y por eso se le venía pero agajos así se le venía puño ok guys como pueden ver ahorita voy a empezar con mi mamá voy a poner un primer y ese es el que nosotros usamos el agro ok so guys so after el primer como pueden ver voy a hacer her eye shadow primero ok so yo uso este el concealer highlight retouch de tu face y shade porcelain así va quedando ahorita voy a blend en un poco y así va quedando y guys como pueden ver aquí ya le hice el pelo mardita solo en chiné suelta se lo voy a arreglar bien pero así quedó y luego el makeup volteate suel makeup de Marta ya se lo hice voltea 3,0 un poquito así ajá hace voy a tomar le faltan las pestañas y arreglar el pelo para que miren como más o menos quedó así merito quedó so guys this is my mom así quedó she looks so beautiful mirenla wow a ver la cortina marita la cortina cuidado ya cambia verdad ajá no les voy a decir porque pero look at her guys wow a poco no está bien chula mi mamá wow mirenla 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 she looks so beautiful el peinado se lo hice volteate del otro lado mirenla no más aquí casi no pero así a ver como que el nuevo corte de pelo se te hace que te miren bonito los curls pero así se mira mi mamá guys she looks so beautiful ahorita la vamos a tomar unas fotos nomás para Instagram a ver qué tal porque ya es noche como pueden ver ya son las 9.29 son nomás para las fotos para Instagram bueno chicos como miran pues ya quedó mi peinado mi maquillaje del 1 al 10 le doy un 10 a Gretel siempre quedo fascinada con su maquillaje que siempre me hacen ahí yalan gracias por maquillar por darme atención por chiquearme por mimarme y pues fuera el estrés que andábamos tan estresadas sentía tan como estrés aguitada no andabas estresada como como deprimida y dice Gretel sabes que mami para que te tardes esa depresión vamos a maquillar mientras que yo mientras que Gretel como anda toda mi cara todo soy mamá guys sorry esta vergüenza me da guys pero en toda greñuda pero era mi mamá pero mira su madre bien guapa bien chula no falta irnos ir al baile me guapié para irme a dormir como mira chicos bueno chicos como ustedes miran este video fue un vlogueo de poquito de poquito de poquito de cosas tanto como del niño de todo el día lo que hicimos en el día y pues espero que les guste y pues ahí me ya dejan sus comentarios bueno chicos con esto damos por terminado el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse y darle like y dejar sus comentarios nos miramos para el próximo video bye bye